Venga, Harry. El banquete de Halloween está a punto de empezar. Vamos al gran comedor. ¿Dónde está Hermión? Barbati Patil dice que no va a salir del cuarto de baño del segundo piso. Dice que se ha pasado allí llorando toda la tarde. ¡Trol en las mazmorras! ¡Trol en las mazmorras! Pensé que había que... Silencio. Que no cunda el pánico. Los prefectos que se lleven a los de su casa al dormitorio. Que los profesores vengan conmigo a las mazmorras. Me acabo de dar cuenta de una cosa. ¡Hermión! ¿Qué pasa con ella? No sabe nada del troll. ¿Cómo se habrá colado el troll? A mí no me preguntas. Se supone que son tontos de remate. ¿Hueles a algo? Creo que el troll ha salido de las mazmorras. Está en el cuarto de baño de chicas. ¡Hermión! Hermión, ¡rápido! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Venga, Harry! ¡Se está debilitando! ¿Está muerto? No creo. Creo que está desnallado. ¡Alucinante! ¡Dios mío! ¡Exijo una explicación ahora mismo! Pues resulta que... Es culpa mía, profesora McGonagall. ¿Señorita Granger? Fui a buscar el troll. Había leído sobre ellos y pensé que podría vencerlo. Pero me equivoqué. Si Harry y Ron no hubieran llegado a tiempo, ahora estaría muerta. Sea como fuera, ha sido una estupidez. Me esperaba una actitud más racional por tu parte. Y estoy muy defraudada contigo, Hermión. Le quitaré cinco puntos a Gryffindor por vuestra falta absoluta de sentido común. En cuanto a vosotros dos, caballeros, espero que os deis cuenta de la suerte que habéis tenido. No muchos alumnos de primero saldrían ilesos tras enfrentarse a un troll de la montaña tan enorme. Os concederé cinco puntos a cada uno por haber tenido Chiripa. Mejor os vais. Podría despertarse. Qué bien que nos haya sacado de este lío. Era lógico. La salvamos de un troll de la montaña enorme. Gracias. ¿Para qué están los amigos? Ha sido agotador, Harry Me voy a la cama Hasta luego